Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor mundial y bueno, esta tiene que ver precisamente con la IndyCar y bueno, Fernando Alonso, o sea, la IndyCar responde al anuncio de Fernando Alonso y como dice el título de esto, mensaje si quieres hablar, bueno, la carrera de óvalo y como dice el título, o sea, la pregunta próximo destino al español y bueno, ahora vamos a hablar de él, bueno, por el momento lo que es seguro es que el español seguirá ocupando como mínimo la primera mitad del próximo año porque recordemos que la campaña actual del WEC de Fernando Alonso finalizará la próxima edición de las 24 horas de Le Mans que es la misma carrera en que el piloto asturiano ganó junto con Toyota el pasado mes de junio y bueno, y más allá de la resistencia hay un... se ha hecho el coqueteo con la IndyCar desde que eso marcó su paso en el año 1017 por las 500 millas de Indianapolis en aquella edición, bueno, el doble campeón de Fórmula 1 tuvo que abandonar por un problema en el motor Honda de ese auto y bueno, aunque dispuso de tiempo suficiente para dejar maravillados a todos los aficionados americanos a las carreras de óvalos y bueno, aquí podemos ver un tuit del circuito de Indianapolis enviado a Fernando Alonso y bueno precisamente el perfil de Twitter oficial de la categoría ha interactuado activamente durante los últimos años con el español y bueno, en primer lugar mostrando mucho interés por el anuncio que Alonso iba a dar este martes y bueno, una vez hecho el comunicado del perfil de la Indy ha comunicado el emotivo video del asturiano con una sugerente envíanos su mensaje directo si quieres hablar bueno, como dice esta pregunta ¿estará el futuro de Alonso en las carreras de óvalos? bueno, por el momento resta esperar a que el español comunique donde dirigirá su trayectoria más allá del mundial de resistencia porque desde McLaren han deseado el mayor éxito posible a su piloto fuera de la frontera de la Fórmula 1 aunque no sería de extrañar que el siguiente paso del Ovetense sea de la mano del equipo británico y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!